La Policía Nacional reportó la captura de alias Edilson en el barrio La Libertad, un hombre de 42 años de edad que mediante la modalidad de Ventosa había hurtado 13 baterías de plomo avaluadas en $32.500.000 pertenecientes a una firma de telecomunicaciones del sector privado. En las últimas horas en la ciudad de Barranca Bermeja se logran dos importantes capturas. La primera en el barrio La Libertad, donde se inmoviliza un vehículo y es capturada una persona por el delito de hurto, esta persona le es encontrado en su poder 13 baterías de plomo utilizadas por una importante empresa de telecomunicaciones a nivel país avaluadas en $32.500.000.000 Estas afectaciones a estas torres de comunicación generan problemas de comunicación en los diferentes operadores de celular. El sujeto fue sorprendido por las autoridades cuando se movilizaba en un vehículo donde transportaba los elementos hurtados. Las baterías recuperadas y el capturado fueron dejados a disposición de la autoridad competente para los procedimientos legales.